El amor que te tenía vivir en una rama quedó El amor que te tenía vivir en una rama quedó Vino un fuerte remolino, mi bien, mi rama, mi amor, quedó Vino un fuerte remolino, mi bien, mi rama, mi amor, quedó No me busques por vereda, mi bien, búscame de atravesía No me busques por vereda, mi bien, búscame de atravesía Y ahí me hallarás cantando, mi bien, del amor que te tenía Y ahí me hallarás cantando, mi bien, del amor que te tenía Donde quiera que te encuentres, mi bien, guardás recuerdos Donde quiera que te encuentres, mi bien, guardás recuerdos sagrados Si siempre sufriendo aliento, mi bien, soy yo que no te ha olvidado Si siempre sufriendo aliento, mi bien, soy yo que no te ha olvidado Donde quiera que te encuentres, mi bien, yo que no te ha olvidado ¡Gracias!